Los elementos de la comunicación son todos aquellos que influyen en un proceso comunicativo, y son seis. Por un lado tenemos el emisor, que es aquel que está emitiendo el mensaje. Por otro lado tendríamos el receptor, que es aquella persona, habitualmente persona, que lo recibe. El canal es el medio por el que viaja la información, que muchas veces puede ser el aire, pero también puede ser visual. El código es aquello que comparten el emisor y el receptor para que haya comunicación. Es decir, si yo hablo a una persona en español, pero esa persona no entiende el idioma, no comparte el mismo código, no habría comunicación. O si alguien habla conmigo en el lenguaje de signos y yo no lo entiendo, como no compartimos ese código, tampoco habría comunicación. Por otro lado tenemos el mensaje, es decir, aquello que se está comunicando. Y por último tenemos el contexto, que es importantísimo, porque es todo aquello que rodea precisamente a la comunicación. Y el contexto es fundamental para que el decir una cosa tenga un sentido u otro en función de ese propio contexto. Voy a poner un ejemplo. Imaginaos que yo estoy en un ascensor, me cruzo con un vecino dentro del ascensor y digo, ¡Uf! Aquí hace mucho calor. Yo seré el emisor. Mi vecino será el receptor. El canal, en este caso es el aire por el que viaja mi información. El código, al ser yo de habla hispana, española, será el propio idioma español o castellano. El mensaje es, aquí hace mucho calor. Pero ojo, el contexto que lo marca todo es que estamos dentro de un ascensor, dos personas metidas. Que no es lo mismo que si uno está en la calle o si otro está en una situación completamente distinta. Así que estos serían los seis elementos de la comunicación que debemos tener siempre en cuenta en cualquier proceso comunicativo. Y tú, ¿los conocías hasta ahora? ¿los tenías claro? Pómalo en los comentarios.